¿Cómo te sentiste Jere en el guanteo de hoy y los últimos entrenamientos ya de cara a la que, al menos hasta ahora, es la pelea más importante de tu carrera? La verdad que muy bien, ya se va acercando la fecha y son los últimos guanteos que estamos haciendo, así que de 10 hoy hizo mucho calor, mucha humedad, pero la verdad que estuvo bueno. Y no se aguanta todo el calor, la lluvia, qué sé yo, ¿te complica las cosas? Y más acá dentro del gimnasio, un horno. Se complica, se complica, pero sirve, sirve, sirve porque es una ventaja también, así que está bueno. ¿Es una ventaja porque es un problema más o quizás porque te ayuda un poco con el peso, deshidratarte en cualquier altura? No, no, todavía no, yo no tengo problema nunca con el peso y todavía falta para bajar de peso, entonces por ese lado no, sino porque en algún momento nosotros algunas veces tenemos que ir a lugares de mucha humedad y no en este caso, pero si llega a dar ya lo tenemos asimilado, así que está bien. Me dijeron que es costumbre también el hecho de que en los guanteos vos tengas rivales, tanto justo, que puedan llegar a proponer muchas complicaciones, que sean duros a la hora de golpear, que también sean duros cuando les toca recibir, como fue el caso de Sebastián Cabañas hoy, ¿cómo lo notaste arriba del rito? Sí, sí, la verdad que tratamos de que sea así para que nos sirva a los dos, que nos sirva a mí, en este caso que yo tengo la pelea prevista y también le sirve al otro chico, así que que sean parejos y nos sirven mucho. ¿Cómo llegas vos mentalmente a ese último entrenamiento? ¿Se te hace cuesta arriba? ¿Estás más tranquilo? ¿Puedes decir bueno, se llega? No, 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 la verdad que bastante tranquilo, ya se sabe que se había, habían caído varias fechas y venimos ya esperando hace bastante, pero no nos jugó en contra eso, así que estamos con la mentalidad tranquila y esperando nomás, esperando la fecha. ¿Te enfocaste en algo del después o simplemente en la fecha? ¿Estás pensando en decir bueno, voy a poder tener vacaciones, estar tranquilo con mi familia o eso ni siquiera lo pensaste? No, no, si bien se te cruza por la cabeza, porque hace ya bastante que no me voy a vacaciones, llevo varios años, porque tengo, bueno, mi hijo que es recién nacido, ya ahora tiene un año, el año pasado no nos fuimos, pero no, ahora pensando solo en la pelea y después si sale todo bien, sí vamos a disfrutar un poco. ¿Habla algo, dice alguna palabra, entiende lo que va a ser papá en unos días o...? Todavía no entiende lo que va a ser papá en algunos días, pero queremos eso, que el día de mañana sienta orgullo de mí y de la mamá también, lo que es boxeadora, así que hacemos lo posible para ganar. ¿Cómo se vive en una casa de boxeadora? La verdad que yo creo que mejor que nunca, porque ella sabe cuando yo estoy cansado, cuando necesito tranquilidad, yo ahora se está ocupando ella del nene, la verdad que es una madraza y una muy buena compañera. ¿Y de vuelta? Sí, de vuelta, cuando a ella le toca pelear yo trato de ocuparme de varias cosas de la casa y al revés, así que por ese lado muy bien. Tiene un montón de historias este lugar, no es cualquier escuela, más de 300 socios, como decía recién Alberto Zacarías y también muchos campeones del mundo, ¿no? La escuela de Alberto Zacarías tiene ese prestigio. ¿Para vos qué significa? Sí, la verdad que sí, acá vienen muchos chicos, muchos boxeadores profesionales amateur y gente recreativa, ¿no? Que viene para bajar de peso, quizás, o para estar en forma y la verdad que es algo muy lindo porque la gente te retribuye o te dice, te vi peleando, me ve corriendo y la verdad que me saludan, eso es muy lindo. ¿Estás a la par de ellos? Eso también es como, muchos prefieren quizás cerrar el gimnasio, decir, bueno, vengo a entrenar cuando no hay gente, o tienen esa facilidad de decir, entreno en un lugar donde no haya nadie. ¿Vos te acostumbraste? ¿Te molesta el ruido de fondo? ¿Cómo te llevas con, al fin y al cabo, tus compañeros de trabajo? No, no, la verdad que muy bien, a mí en eso no me molesta, no me incomoda y la verdad que es lindo sentir el cariño de la gente y si quizás yo me cierro en un lugar solo, no se sentiría eso y la gente quizás, que no es tan allegada a mí, que capaz que me ve solo en la tele peleando, después me ven acá entrenando a la parte de la gente y se sorprenden, pero para mí es algo normal, lo hago desde siempre. ¿Y acá se juega o...? Sí, sí, de vez en cuando, ahora ya hace mucho lo jugamos, pero sí, de vez en cuando jugamos, comemos algo y venimos de toda la cancha. Si te falta alguno, no, bueno, lo traemos a él, yo vengo a ver, si querés, me traigo al asado. ¿Pero se arma entre ustedes? ¿Juegan tranquilos? ¿Juegan con los amigos? Sí, sí, entre nosotros, acá los chicos del gimnasio nomás y como te digo, venimos a comer algo, tomamos algo tranquilo y jugamos un poco a la pelota. ¿Juega Alberto o se queda fuera? No, juega, 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 juega. ¿De qué juega? También, desde acá afuera más que nada, grita. No, no, pero juega, juega muy bien, también Pato juega muy bien, Andrés. Yo nomás corro atrás de la pelota, pero bueno, le pongo gana, por lo menos le pongo gana. ¿Hinchas B? De River, de River. Y Alberto me está haciendo de la nus también un poco. Y hay muchas cosas de la nus adentro, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Y en el primer video es la imagen de Diego con la misión de la nus, bueno, el mural de Maradona y demás. Te notamos muy tranquilo, muy relajado y también con la felicidad de afrontar semejante desafío. ¿Cómo te imaginás que podés llegar a sentirte o a estar una vez que se dé la campanada final, sea antes o mientras el límite establecido? Bueno, yo creo que voy a estar con el cinturón puesto y muy contento esperando para llegar a Argentina para disfrutar con mi gente querida. ¿Y cuando estés acá? Y cuando estés acá disfrutar, disfrutar con mi familia más que nada que son los que están día a día y con mis entrenadores, que ya también es como una familia. De alguna u otra manera, por intercambios que tuvimos con otros boxeadores, te puedo decir que traemos suerte, no te voy a mentir, traemos algo de suerte. Y en este caso te trajimos un regalo que es justamente de la marca del campeón, inspirada en Horacio Acavalo, es de Horacio Acavalo hijo y bueno, es justamente las cosas que nos dan a nosotros y demás. Bueno, como para que lo tengas, no sé si de amuleto o qué, pero yo conmigo y te va a servir. Buenísimo, ahora después en casa lo voy a poner. Gracias a vos por recibirnos acá, por representarnos también en todo el mundo y bueno, esperemos que sea el gran día ahora. Por tal lado, a Dios quiera que sea nuestra noche y con un poquito de suerte y con ayuda de Dios vamos a ganar, nosotros vamos a eso. Y la mentalidad de nosotros es siempre ganadora, así que vamos a salir a eso, vamos a estar todo por ahí. Muchas gracias.